Hola, ¿cómo están ustedes? En este tutorial les traigo cómo usar el prensatela de ruloté. Este es un prensatela que tiene como un rulito acá en el centro y viene adicional de manera que los que desean pueden comprar en la maquinería para adherirle a sus máquinas. Antiguamente traían ya las máquinas como repuesto, pero hoy por hoy ya no vienen, por lo tanto pueden comprarlo para hacer este tipo de trabajo, que son las terminaciones en ruloté para trabajar con tanza y, por ejemplo, trabajar en gasa para hacer las terminaciones de la chalina. Los materiales que vamos a utilizar van a ser el prensatela de ruloté, por supuesto, distinta textura de tela, en este caso yo tengo una gasa cortado al 10, tengo un satén cortado de manera circular, tul que está cortado de manera recta nomás, una gasa cristal también de manera diagonal, hilo de otro tono para que se note la diferencia, tanzas y máquina de coser. En primer lugar vamos a cambiar nuestro prensatela por el de ruloté y vamos a poner en zig zag nuestra puntada. Yo tengo una máquina digital, pero para los que tienen máquina común, el ancho de la puntada pueden ponerlo en 2,5-3 para que tenga un ancho mediano y la separación de la puntada no podemos poner en 1, cosa que no estén muy separado entre sí el zig zag. Vamos a empezar el ruloté sin la tanza, vamos a avanzar medio centímetro del borde para que no se le introduzca dentro de los dientes de la máquina y se le quede enredado. Vamos a ubicar el centro más o menos a medio centímetro del borde y ahí de manera habitual vamos a coser con el zig zag. Empezamos y mientras seguimos avanzando, esos medios centímetros le vamos a ir introduciendo en este rulito que tiene el prensatela, como para que ese rulito vaya doblando automáticamente los medios centímetros que nosotros le vamos cediendo. Dejen de lizar por el dedo, entonces va a ser uniforme la cantidad que va introduciéndose, siempre es medio centímetro, ya que este trabajo siempre lo debemos hacer con tela fina. Y así va a ir avanzando, vamos acomodando, más si es circular, y vamos avanzando. Y así se va formando el ruloté. Fíjense el ancho de la puntada, el largo de la puntada. Si quieren más amontonado, pueden reducir el ancho de la puntada. Vamos a hacer el tul con la tanza. En este caso, pueden doblarle un centímetro, no hay problema porque el tul es tan finito que no pasa nada si se amontona un poquito acá en el borde. Ahí giran en torno a la tanza, al pedacito de tul, y vamos a colocar como para empezar nuestro zigzag nuevamente. Y ahí bajamos el prensatela. Y la tanza y el tul tiene que ir pasando por la canaleta que tiene este prensatela. O sea, en ese rulito se tiene que introducir. Y ahí vamos a empezar a coser. Y así, mientras vamos avanzando, vamos a ir dándole tela como para que vaya formando el zigzag en el borde. Y vaya cubriendo el tul. Acá no hay problema, pueden doblarle más si quieren el tul en el borde. No pasa nada, ya que al contrario le cubre mejor la tanza y no se nota que hay una tanza adentro. Y así va a ir quedando. De todos modos, por más que esté anchito el doblez, el mismo prensatela le va amontonando en torno a la tanza. Y así va quedando. Vamos a hacer lo mismo con la gaza. Vamos a doblar en torno a la tanza, pero en este caso va a ser medio centímetro nomás. Ya que acá con esta tela se va a notar más si está de más la tela. Y ahí colocamos y le bajamos el prensatela. Y mientras vamos cosiendo, vamos a ir introduciendo en la canaleta. Y ahí, mientras avanzamos, esos medio centímetro que le vamos a ir cediendo hacia arriba para que solo el prensatela vaya doblando. Y así vamos a hacer como ya hicimos el otro sin la tanza. Y así queda. Así quedó en el raso. Esto es sin tanza. El tul, que quedó con la tanza. Fíjense la onda que forma. La gaza cristal está hecha sin la tanza. Para que vean los distintos comportamientos de la tela. Y en este lugar yo hice de dos maneras. Un poco hice con la tanza. Una tela más armadita, por lo tanto hace onda más grande. Y esta parte sin la tanza. Y otra cosa. En la parte que no está cortado al bies, fíjense que no forma onda. Se puede terminar las gazas con el borde, con rulote, pero no forma onda. Ya que la tela es firme y no tiene flexibilidad como cuando está cortado al bies. Si aprendiste algo en este video, suscríbete a mi canal, activá la campanita, dejá un pulgarcito para arriba y un comentario diciéndome algo que quieras aprender. Y no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Y no te pierdas ninguno de mis tutoriales.